Los dos tienen de área nueve que tienen un martillo en la cabeza. El uno es Cabecita, Alejandro, y el otro es Cifuente. Cabecita recibe de espalda al arco. Cuando se recibe de espalda al arco se juega un toque. Cuando se juega perfilado hacia la portería se le abren dos ángulos. Entonces ahí sí se puede rematar. Pero cuando está de espalda al arco es de rebote, arma a pared. Se mete con los mediocampistas, combina bien, va al partido. Hasta el momento Ceballos que también le va a hacer marca. Y el técnico parece que va a repetir con el gatico Garcés, Dixon y Sebastián. El demonio Garcés acá la combina. El sistema pendular de la orilla zurda hacia el centro. Y en el fondo no va a descuidar marca. Poco van a salir los laterales. El doblaje de marca entre Carabalí y Romario sobre la derecha. Y por el otro lado hay que ver a quién pone. Porque hay una duda si va a pitón de entrada o el que estaba siempre. En Barcelona, Barcelona tiene una gran virtud. Es un cuadro que maneja muy bien la pelota y que te juega la posición a través de Fidel, Díaz, Fidel, Díaz y Fuente, Perlaza. Si Perlaza juega de lateral muy retrasada la posición, de mitad de cancha hacia adelante es un jugador que tiene mayor envío. Pero ¿cuáles son los claros útiles, los espacios útiles del partido? ¿Lo trabajará MLE? ¿Buscará el partido de entrada? Dudo mucho. MLE va a hacer el aguante, regular la velocidad de la pelota de los mediocampistas del Barcelona que juegan a un toque. Y ese toque le da una velocidad interminable hasta que la pelota termina en el 9. ¿Cuál será el partido, el plan de juego del MLE? Lo va a sufrir mucho Zapata y MLE, que es tú, Roberto. Le va a hacer falta Zapata y MLE. Bueno, lo que pasa es que Ceballos ha estado marcado en los últimos partidos. Marca mucho. Repliega, desdobla. Repliega, desdobla. Y ayuda mucho. Entonces, por eso usted ve, si va el Gatico Garcés, Sebastián Rodríguez con el demonio acá, Gatico acá y Dixon más Ceballos, le va a hacer superioridad numérica. Un equipo cuando tiene superioridad numérica tiene equilibrio. El equilibrio se gana con superioridad numérica. ¿Qué hace Barcelona con Garcés, que es la primera vez que lo va a enfrentar, la primera vez que lo va a conocer? Tiene que controlarlo a Garcés poniéndole un hombre más. Si van al uno contra uno, alguien que vaya a corregir. Si va Garcés a Sebastián, tiene que poner el...